En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración? Vamos a verlo hoy. Pero primero ofrecemos el día al Señor. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones y por todos los que estéis realizando este curso de catequesis y de oración. Nos dice el Yucat, en el número 494, ¿Cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración? Y dice, Cada acontecimiento, cada encuentro puede ser un impulso para la oración, pues cuanto más profundamente vivimos en unidad con Dios, tanto más profundamente comprendemos el mundo que nos rodea. Fijaros que tenemos que vivir en esta clave, convertir todo en oración. Hay que dedicar tiempos de oración, pero convertir todo en oración. Entonces, de repente escucha un niño que te dice una palabra, y dice, uy, a ver si Dios se sirve de esa palabra. Ahora me viene una enfermedad, o está a punto de atropellarme un coche, o veo un amanecer, y en vez de, no sé, como quedarme solo en el plano natural, elevar la mirada. Y todo se convierte en un encuentro con Dios. Y es precioso verlo así. Agradecer a Dios todos sus dons, el don de la vida, el don de la creación, lo ha dado mi Señor por todo. Pero es como que mi vida entera se convierta en oración. Fijaros que estamos viendo las fuentes de la oración, y veíamos la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, la fe, la esperanza, la caridad. Pero ahora vemos que en cualquier instante puede haber una fuente de oración. Que todo se puede convertir, pues una humillación, un fracaso laboral, encontrar un trabajo, cualquier cosa puede ser convertida en oración. Fijaros lo que dice la Santa Madre Teresa de Calcuta. Mi secreto es muy sencillo. Yo rezo, y mediante mi oración me hago una con el amor de Cristo. Y comprendo que orar es amarle, que orar es vivir con Él. Y esto significa hacer verdad sus palabras. Orar es para mí estar 24 horas al día, unida a la voluntad de Jesús. Vivir para Él, por Él y con Él. Por Cristo, con Él y en Él. Decimos en la Santa Misa. Pues es vivir para Él, por Él y con Él. Dice la Madre Teresa, que es una preciosidad. Y sigue el yucat. Quien busca la unidad con Dios, ya desde la mañana, es capaz de bendecir a las personas con las que se encuentra, incluso a sus rivales y enemigos. A lo largo del día pone todos sus problemas en manos del Señor. Tiene más paz en su interior y la irradia. Emite sus juicios y toma sus decisiones preguntándose cómo actuaría Jesús en esta circunstancia. Fijaros qué bonito verlo así. Voy a entrar en el metro, voy a coger el coche, voy a coger un autobús, voy en bici. ¿Cómo actuaría Jesús en este momento de mi vida? Tengo una persona que me está insultando. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo le miraría Jesús? ¿Cómo callaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Pues yo quiero hacer eso. Y en ese sentido pedir luz, Señor, dame luz. Y el Espíritu Santo sugerirá lo que tenéis que decir en cada momento. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué es el que yo sigo? Dice, Se vence el miedo por medio de la cercanía a Dios. En las circunstancias desesperadas no es inestable. Lleva en sí la paz del cielo y con ello la transmite al mundo. Está lleno de agradecimiento y de alegría por todo lo bueno, pero también soporta las dificultades que se encuentran. Esta atención a Dios es posible incluso durante el trabajo. Es decir, siempre. Uno puede tener la cabeza como en mil cosas, ¿no? En un trabajo, en una... Y sin embargo, tu corazón estar continuamente alabando a Dios. Fijaros qué hermoso el modo como lo explica el Catecismo en el número 2657. Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Señor. Lo encontramos en el presente. Ni ayer ni mañana, sino hoy, dice el Salmo 95. Ojalá oyerais hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. Hoy te va a hablar el Señor. Y hoy tienes que estar tú especialmente atento, atento, en los acontecimientos de cada día. ¿Qué me ha querido decir el Señor con esto que me ha inquietado? ¿No? O esto que me ha alegrado, ¿no? ¿Cómo puedo agradecérselo? Hablar con el Señor. Y sigue. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Bueno, pues tenemos que pedirle al Señor ese orar cotidianamente y emplear todo para la oración. Todo. Que no haya nada que no se convierta en oración. Es decir, en diálogo amoroso con Dios, al que amamos, al que vamos contando, pues me ha pasado esto y esto otro. Y ahora mira, qué bueno esta persona. ¿Qué le digo, Señor? Ilumíname. Y vas convirtiendo todo en oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Gracias.